¿Por qué me caigo? ¿Por qué me caigo? ¿Por qué me caigo? ¿Por qué me caigo? ¡Ay, por qué me caigo! ¡Qué chistos! ¿Cómo fue ser? ¿Qué hacen acá? Estábamos estudiando un caso. ¿Ustedes? Y ve, estábamos estudiando un caso bastante grande, eso. Estábamos. ¿Por qué no van? ¿Qué es eso que tenés en la mano? Una revista, mirá. ¡Ay, qué linda! Después la vemos juntitas, ¿quién? Claro, vayan a leerla. Dale, vayan. Vayan a divertirse con la cadena que está buenísima y después... Vayan a leerla. Chao, chao. Pero, santo mío, ¿por qué temblás así? Vas a ver, vas a salir de tu examen radiante, como solcito de verano. ¿Sí? Relájate, chica. Mirá, la ficha de la copa. ¿Ves? Las pilas se juegan al Estadio River. Y vas a estar muy levantando la copa. ¿Qué pasa, campeón? ¿Todo bien? Muy bien. ¿Viste que yo tengo una novia, Luz? Sí, sí, estás muy enamorado, estás muy bien. Bueno, viste que yo soy chico. Sí, hijo, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste, hijo? Ella vino y me dijo que quiere tener una salida de novios. ¿Qué te parece? Ah, rapidita. Viene muy rápido. ¿Papá? Sí, sí. Bueno, vos sos un capo con las minas. Sí, sí, es real eso. El más eutor. Sí. El más fachero. El más modesto. Sí, sí. Sí, digamos que sí. ¿Qué querés? ¿Consejos, hijo? Sí. O sea, me estás pidiendo consejos de padre a hijo. Yo tenía cómo hacer con la chica como para besar. Bueno, vos no la vas a besar todavía, pero digamos como... Pero eso quiero, dale, papá. Está bien. Bueno, lo que tenés que hacer... Sabés que no puedo creer que llegó este momento, ¿no? Yo sabía que iba a llegar. No tan rápido, pero sabía que iba a llegar. Bueno, te voy a dar todos los consejos. Te voy a dar todos los secretos para que seas feliz con esa mujer. Tenemos reservada una mesa a nombre de Cristóbal Bagua. ¿Cómo no? Acompáñame, por favor. La mejor mesa para ustedes. Novia. Bueno, tenés que decirte perdón. Que si a veces vos le das muchas bolillas... No es que no quiera estar con vos. Al contrario. Soy novia. Ya habías pedido. Sí. ¿Cómo sabías que me gustó esa torta? Vos la agarrás allí, le preguntas qué es lo que más le gusta a Luz... Y se lo compras. Porque te conozco. Gracias, Cris, por todo esto. Hacé el chiste todo el tiempo. Hacé la regla. Mirá que si seguimos conmigo así nos van a decir capa indio, ¿eh? ¿Por qué? Porque no entra ningún vaquero. ¡Es un chiste! Está rica la torta, ¿eh? Cris. ¿Te gusta el anillo? Me encanta. Le voy a lavar al baño, así me lo pongo. Tanto consejo que te dio tu gran padre, Cristiancito. ¿No te enseñó que es muy peligroso andar solito por la calle? En fin. Primero culpa. Ahora compasión. ¿Qué te pasa, chambón? Vamos, Bartolomé. Es un tirito nada más. Que lo parió, che. Bartó. Conmigo. No. Cris. Vámonos. Vamos, que nos vamos. Vamos, yo pago y nos vamos. Cristian conmigo. Yo te dije que conmigo. Bueno, nos vamos a los dos. Vamos, vamos, vamos. Eso no me da, Ario. Me obligaste a salir ya con mi novia. Ya te dije, Cristobal, que con tu novia podés salir todos los días que quieras. En cambio, hoy es mi día de visita, así yo no lo puedo negociar. Pero yo no quiero estar con vos. Bueno, pero yo sí. Así que preparás tus cosas y vamos que nos vamos. ¿Me vas a obligar? No, no te voy a obligar. Está bien, te querés quedar, te quedás. No te niego que me muero de ganas de pasar el día con vos, pero... No te molesto más. Me cansé, me cansé, Cristobal. Me harté de todo, Martín. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Todo pasa. Me harté del colegio, de ardilla, de Javi, de la copa y de la recontrol. ¡No, no, pará! Explícame, no.